Música Sé que mi amor se fue muy lejos Esta vez me abandono Y si alguien la ve voy a pedirle Que esto le diga por favor Que la quiero, que la quiero Que la espero loco estoy Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Se me han secado Desde aquella tarde me sentí cobarde Cuando ella se fue Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Que mala suerte Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Siento la muerte Desde acá se fue Me dejó Y se fue Música Música Pues la quiero Yo la quiero Y me muero Por su amor Y yo Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Mucho he llorado Mucho he llorado Mucho he llorado Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas Y me han secado Desde que Se fue Me dejó Hoy se fue Música 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 Gracias por ver el video.